de frontera a frontera variedades del 6 el mejor programa musical del salvador y desde los estudios de canal 6 queda con ustedes su amigo Davis Rosales hola hola amigos buenas tardes bienvenidos al programa variedades del 6 hoy y conquistando banda azul pensando que me querías estaba un día soñando en ti mi amor que tu amor me correspondía que estabas loca de pensar en mi mi amor pero de pronto me enteré que no era mía quien amabas que te dejó impresionada el que te habló de la alborada cambiaste mi canción de amor por monedas ya sin valor solo te fuiste por posmor y ahora sufres por amor vida 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 mía que te fuiste ay sufro por esta fuerte pedida cuando tu me dejaste llorando ay siempre por el mundo iré sufriendo pensando que me querías estaba un día soñando en ti mi amor que tu amor que tu amor me correspondía que estabas loca por pensar en mi mi amor pero de pronto me enteré que no era mía quien amabas que te dejó impresionada el que te habló de la alborada cambiaste mi canción de amor por monedas ya sin valor solo te fuiste solo te fuiste por posmor y ahora sufres por amor vida vida mía que te fuiste ay sufro por esta fuerte pedida cuando tu me dejaste llorando ay siempre por el mundo iré sufriendo vida 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 mía que te fuiste ay sufro por esta fuerte pedida cuando tu me dejaste llorando ay siempre por el mundo iré sufriendo muy bien ahí estaba la música de Tony Tony y su banda azul en este fin de semana bienvenido Tony espero te sientas muy bien gracias gracias David muy contento de estar con nosotros en este programa claro que si para Tony Tony es un placer estar acá en variedad del 6 porque es un programa el más visto en todo quizás Centroamérica porque yo he viajado por ejemplo todo que es Centroamérica y no he visto un programa tan exclusivo tan especial para artistas como el variedad del 6 muy bien Tony tienes en tu repertorio que hay canción Alba Negra que es de lo más reciente de tu repertorio si claro eso es lo que reciente que se ha grabado pero antes que todo pues yo quiero agradecer a David Rosales porque es el que me ha invitado a este programa muy especial así que un saludito a todo lo que es pues Guatemala Honduras también nuestro país El Salvador y a ti agradecerte por estar acá porque me ha invitado a este programa tan especial gracias por el variedad del 6 pues platicando de la canción de lo reciente lo que acabamos de ejecutar es algo original de banda azul de Tony Tony pero lo que viene así es una canción del recuerdo que usted la escuchó a un ritmo ahora está en otro al estilo banda azul así que Alba Negra es lo que viene a continuación con el sabor y el toquecito de banda azul muy bien señores y señores aquí en variedad del 6 Tony Tony con Alba Negra sé que con amargura recuerdas mi cariño y sé que te ha pesado tu infame proceder sé que tú has llorado a solas como un niño y a veces has pensado a mi lado volver hoy quiere ya tu orgullo volver a suplicarme que arrastras por lo bajo tu orgullo y altivez todo eso ya ha sido útil no puedes convencerme no quiero que de nuevo me engañes otra vez las cosas que me hiciste me sirven de experiencia y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer con la verdad te digo me asombra tu presencia tienes el alma negra no creo en tu querer con la verdad te digo me asombra tu presencia tienes el alma negra no creo en tu querer me asombra tu presencia me asombra tu presencia De corazón te digo, no pierdas más el tiempo Pensando en que de nuevo te vuelva yo a querer Que de rodillas hice ante Dios un juramento De no creer más nunca en ninguna mujer Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia Y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia Tienes el alma negra, no creo en tu querer